Sí, la verdad que el Día del Niño de por sí siempre se festejó el primer domingo, o sea, muchos años atrás era el primer domingo de agosto, pero como un par de años coincidió con elecciones y lo habían pasado para el segundo, bueno, quedó definitivamente el tercero como el Día del Padre, el Día de la Madre. También el Día del Niño es el tercer domingo de agosto. Así que tenés la gente desde el principio del mes que vino a averiguar precios, porque en realidad hay algunos que todavía siguen festejándolo el primero, y bueno, es una fecha que la gente lo va festejando de acuerdo a lo que le queda cómodo. En lo que es averiguación de precios, sí, la gente este año empezó con mucha anticipación, averiguar precios, porque es un año bastante atípico. Los precios tuvieron movimiento, sobre todo con lo que fue el aumento del dólar. Es como que en estos últimos 20 días o un poco más, mes, ya se vieron con un poco de aumento. Al principio no, pero bueno, como el dólar no bajó, los juguetes se dispararon un poco también el precio. Algunas cosas puntuales por ahí se notan más que otras, digamos, lo que es de televisión, lo que es importado. No lo nacional, lo que es Yolibel, esas marcas Duravit que se hacen acá, no tanto como lo que es importado, que sí que sintió más un poco lo que fue el aumento del dólar. Claro. Imagino que como es una fecha especial, por ahí se buscan esos juguetes específicos, ¿no? Por más que la situación a lo mejor no es la más óptima, hacen un esfuerzo los papis, los tíos, los abuelos y compran ese juguete que generalmente es el de licencia, el que sale en la tele, ¿no? El personaje que está de moda, que obviamente son también los importados y los más costosos. Tal cual. Siempre lo que los chicos piden es lo que ven en la tele. Entonces lo que ven en la tele muchas veces, o es lo más caro o no está, porque muchas veces no llega el producto que ellos ven. A veces en letra chiquita en la televisión te pone publicidad válida para Venezuela, no sé, y acá no llegan esos juguetes. Entonces por ahí tenemos esa disyuntiva. Siempre lo que ellos piden es lo más caro y lo que ven en televisión. Nunca van a pedir algo que... Entonces, bueno, se ven las posibilidades, ¿de acuerdo? Lo que quieran gastar los padres siempre está la imitación, siempre está el juguete que es igual y alternativo, que es parecido. Nosotros les mostramos todas las opciones que ellos tienen como para elegir, de acuerdo, el bolsillo cada uno. Y lo que hacen otros, también otras familias, es juntarse. Bueno, en vez de hacer el regalo, el papá, mamá, abuelo, se juntan todos y le hacen ese regalo que el chico quiere. Que por ahí es más costoso, pero bueno, entre todos les regalamos el tobogán, entre todos les regalamos, viste, algo más caro, pero que ellos en sí es lo que quieren. Entonces por ahí eso también en estos últimos años se fue viendo mucho, que se junte la familia para hacer un solo regalo grande. Para cumplirle el deseo. El deseo, exactamente. ¿Y cuáles son ahora los juguetes que más se piden o estos que vinieron, digamos, justamente con anticipación algunos a preguntar para no quedarse sin? Porque bueno, son los que más están en boga o lo que los chicos y las chicas más piden. Y en Nenas, LOL, que es digamos unas pelotitas que se pelan y tienen unas mini muñequitas adentro. Eso hace dos meses que es furor. Furor, furor, vienen las nenas a desesperar porque encima son varias series. Entonces cuando son coleccionables y viene una serie, después viene otra serie, entonces nunca tiene fin la colección de LOL. Para comprar muchas LOL. Tal cual. Y bueno, también vienen lo que es original y lo que es imitación. Uno por ahí aclara, hay mucha diferencia de precio y bueno, se van llevando lo que está acorde a su bolsillo. Y lo que es en varones está muy de moda lo que son muñecos de videojuegos. Como juegan mucho en la compu, qué sé yo, Clash Royale, no es un dibujito animado, sino que es un juego, un videojuego. Y se ve mucho lo que es cartas o muñecos que son de videojuegos, propio de ese mundo que ellos en realidad están bastante interiorizados. Entonces sí, eso se ve mucho en lo que es varones. Y después el slime, el famoso slime que están todos, que es la masa, eso también, a full. Y eso no es algo costoso, es algo económico, sí, lo llevan a la escuela, así que sí. Y más costoso son las nenas, como siempre. Tal cual, porque las nenas también, los que es unicornio también, a full con los unicornios, sí. Así que sí, las nenas tienen como gustos más caros. Rocío, ¿y los papás optan por esto que vos decías de decir, bueno, a ver, quiero este juguete, pero si es tal que no es original, que es la imitación, a lo mejor es más económico, puedo alcanzar? Porque, ¿cuánto rondan estos juguetes, digamos, un aproximado que tiene que tener un papá si quiere venir a comprar un juguete de licencia, de estos que por ahí están muy de moda hoy? Y, por ejemplo, un juguete, depende cuál, ¿no? Pero un juguete de licencia, ya sea el original, una, qué sé yo, clásico Barbie, tenés que hablar de arriba de los mil pesos. Claro. Digamos, hoy en día un juguete, un transformer original, son juguetes que superan los mil pesos. Y si tenés que hablar de algo, de algo imitación, la mitad, 500 pesos, 590 en LOL, por ejemplo. Hay una buena diferencia, digamos, para el bolsillo. Sí, en LOL es la mitad, o sea, lo que vale el original, la mitad vale la imitación. Entonces, por ahí, sí, es como que uno lo evalúa. Por ahí, si tienen que regalar a muchos, no es lo mismo que si tienen que hacer uno solo. Hay nenes que, hay papás que vienen y dicen, no, dame el original porque no hay forma que lo pueda, que lo pueda engañar, ¿viste? Sí, entonces, eso también depende de cada chico, de cada situación, pero la diferencia es la mitad muchas veces de precio. Y las formas de pago, por ejemplo, ¿cuáles son las que la gente está optando? ¿Cuáles son las que dan aquí ustedes sender? Porque, bueno, sabemos que muchos también hacen, en estos últimos días, hacen las últimas compras que por ahí, digamos, algunos ya lo hicieron previamente y otros aprovechan estos últimos días. Sí, en realidad los últimos días son los más caóticos. Eso siempre, todos los años, pase lo que pase, los últimos días son terribles. La forma de pago, se ve mucho lo que es tarjeta. La gente trabaja mucho con tarjeta, hasta con débito. No suelen traer el dinero en la mano, por una mayor comodidad, así que lo que es el uso del postnet es fundamental. Mucho débito, si es forma de contado, y si no, nosotros trabajamos con lo que es tarjetas locales, o visa o máster, hasta en 12, hasta en 6 cuotas. Eso la gente lo va evaluando de acuerdo al monto que gasta, pero sí, en realidad hay muchas posibilidades de pago. Cuando son todas las tarjetas, o en 12, o en 6, o en 3 cuotas. Y lo que tiene, bueno, ahora la tarjeta central que largó para estos últimos días, las 5 cuotas sin interés. Bueno, en la mutual argentina, el plan M, que no es sin interés, pero es muy bajo el costo y lo puede hacer hasta en 24 cuotas. Así que todo lo que es financiamiento en cuotas, se usa mucho, sobre todo porque por ahí es como que ayuda a alivianar estos montos que acabo de decir. Contanos los horarios de atención, si van a tener durante el fin de semana algún horario especial para que la gente se pueda acercar aquí a ver. Nosotros estamos de 9 a 12, por ahí los últimos días de 8 y media a 12, 2 y media, siempre estamos hasta que haya gente, nunca es que cerramos a un horario fijo. Y a la tarde de 4 a 8 y media, bueno, el sábado, capaz que sea, horario extendido, horario extendido al mediodía, así que no sé si de corrido, pero extendido seguro, hasta que haya gente, 2 de la tarde, lo que sea, vamos a estar. ¡Gracias!